Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ocho treinta y cinco Pamela Aguirre, gracias por acompañarnos, doctora, eh, hoy podría ser el día en que la Corte Constitucional anuncie su dictamen sobre el pedido de juicio político del presidente de la República. Quiero empezar preguntándole, eh, ayer hubo una una mala información que se difundió con un supuesto resultado, que sí, si lo vemos de una manera fría, es muy posible ese resultado, teniendo en cuenta en la votación del día lunes. Es así, primero, ¿usted cree que si el lunes se votó de una forma, se sortea entre los que votaron en contra? Lógicamente, debería salir el el dictamen completamente diferente al de la jueza Núquez. Buenos días, Milton, eh, a toda la audiencia de Radio Sucesos, eh, muy buenos días. A ver, eh, hay algo que es cierto y que inclusive me permitiría llamar a la a la a la sesuda, a a la sesuda libertad de expresión, eh, habida cuenta de que eh una mala información puede generar más caos del que ya estamos viviendo. Lo único cierto que nosotros conocemos es que el día lunes la jueza Teresa Núquez presentó un proyecto de dictamen y que esa ponencia no obtuvo los votos requeridos. El contenido de ese dictamen no lo vamos a conocer, sino hasta después de que existe un dictamen. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que nosotros a día de hoy podamos elucubrar son básicamente conjeturas, pero que no dan cuenta de cuál fue el criterio que fue propuesto por la jueza Núquez. Porque en un en un órgano deliberativo como es la Corte Constitucional, pueden existir diferencias tanto en el fondo, es decir, en la decisión, el admitir o inadmitir a juicio político, o pueden existir diferencias profundas respecto a los argumentos que se presentaron. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que no se disiente con el admitir o inadmitir a juicio, sino con los argumentos que se dieron para la admisión o inadmisión de ese juicio. Entonces, pensar automáticamente que porque hubo tres votos de la ponencia de la jueza Núquez y porque se asume que ella iba a admitir, perdón, inadmitir, ahora se entiende que está admitido, es un error y es un error que también lleva a una opinión de desinformación, a un sentido de desinformación. Ahora, en el tema de la lógica, estas seis personas que no votaron por el por el por el pedido de la por la por el proyecto de la jueza Núquez, ¿estarían por la admisibilidad del juicio o es el texto como se lo plantea? A lo mejor el texto de la jueza Núquez no les convenció en las formas quizás, o en el fondo quizás, y no necesariamente el dictamen, el proyecto de dictamen del juez Richard Ortiz, si es que no es sólido, tampoco les puede convencer, es decir, tiene que convencer el, porque uno piensa, uno termina pensando que esto es un ente político, y se lo empieza a manejar de una forma política, buscando a las mayorías, buscando quién representa a quién, entonces se empieza un poco a deformar el origen de la corte constitucional. A ver, Milton, pueden existir y pudo haber existido disensos de los argumentos como de la decisión, es decir, y voy a plantear varios escenarios para que esto se entienda, puede ser que el proyecto inadmitía a trámite el juicio político por razones de forma, y los jueces constitucionales consideran que ese no es un argumento sólido para inadmitir, sino consideran que se debía presentar argumentos de fondo, o viceversa, la jueza ponente presentaba un proyecto admitiendo a trámite el juicio político, porque en su consideración el checklist bastaba, y los jueces de la corte constitucional dicen, no, mire, a ver, es que se puede admitir, pero ese no es el argumento sólido o central para admitir a trámite el juicio político. Efectivamente, como usted lo está señalando, Milton, el disenso puede ser de contenido, de argumentos, y de la decisión, e inclusive, me arriesgo a decir algo, puede ser que de la ponencia que presenten los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada, porque recuerde usted que al ser un tema complejo decidieron aplicar el artículo ciento noventa y cinco de la ley, es decir, establecer un segundo juez ponente, puede ser que de este debate que se genere, los jueces recojan todos estos criterios y que sea una decisión por unanimidad. Puede darse esto, ¿por qué? Porque el nuevo proyecto puede convencer, puede persuadir a los jueces de que esa es la mejor decisión que puedan adoptar. Lo que quiero decir con esto es que la deliberación, el debate político que se da en el pleno de la corte constitucional es un debate jurídico en el que sí puede existir alguna alguna posición política ideológica, porque los jueces no son máquinas que están impolutos y libres de cualquier ideología, no son neutrales, en la vida nadie es neutral, pero puede llegar, puede llegarse al punto del debate de que pues seriamente lleguen a un consenso y a una decisión inclusive en unanimidad, como les digo, no es no es adecuado hacer estas conjeturas automáticas, le hacen mal a la democracia, le hacen mal al país en este momento tan sensible y responsablemente yo creo que la corte el momento y los jueces, el momento en el que decidan votar, pues bueno, si se sigue manteniendo el disenso entre la jueza Muques y los jueces de mayoría, pues nosotros conoceremos eso a través de un voto salvado que ella emitirá, pero ciertamente es necesario señalar que a día de hoy nosotros no podemos tener certeza, menos aún cuando ni siquiera el pleno ha sesionado, o sea, esto es gravísimo, ni siquiera el pleno ha sesionado y ya se dijo que había una decisión, me parece un poco apresurado este tipo de este tipo de conjeturas que insisto no están haciéndole nada bien al país. Bueno, hay mucho nerviosismo en torno a este tema, doctora Pamela, ¿qué podemos pensar de los escenarios que existen? Si no podemos hacer conjeturas, pero al menos sí podemos trazar los escenarios que son posibles, y en cuanto a los votos de los jueces de la Corte Constitucional, entiendo que, bueno, el voto a favor, votos concurrentes y el voto salvado, ¿qué escenarios podríamos enfrentar en este caso? Yo creo, sobre la base de lo ocurrido el día lunes y de los hechos públicos, que efectivamente hubo un profundo debate, que al existir dos jueces ponentes de este proyecto va a aglutinar esos criterios de estos jueces que disintieron, que ese proyecto de dictamen al menos ya tiene dos votos, eso es algo cierto, el de los dos ponentes, obviamente, y que si está bien planteado, sólidamente planteado, y si están entendiendo la necesidad de la sociedad de contar con un dictamen más allá de cuál sea la decisión de admisión o inadmisión, los jueces probablemente esta mañana ya nos notifiquen al país, nos notifiquen al país cuál va a ser su decisión y su dictamen, es de esperarse que este proyecto sea más consensuado, y es más consensuado porque fue previamente a una deliberación que se produjo en el pleno del organismo, hay dos ponentes estarán buscando la manera más sólida de tomar la decisión, habida cuenta del escrutinio que va a tener esta decisión también, dicho sea de paso, esta decisión no es que sólo va a ser leída por las partes, esta es una decisión trascendental para la vida política del país, y la asumir los argumentos sólidos para poder convencer, me parece a mí que efectivamente es una tarea que le requerirá ese trabajo sesudo a la corte. Ahora, el el es posible que la votación, la votación tiene que ser calificada, seis votos a favor, pero también es posible que sea unánime, nueve cero, y también es posible que no llegue a un acuerdo. ¿Qué pasa en el en el caso de que ocurra lo que ocurrió el lunes? Que no hay una votación clara. Si no hay una votación, tendría que nuevamente procederse con el resorteo. Sí, si hay, si no hay una votación, nuevamente tendría que procederse con un resorteo para que exista otro juez ponente. Pero realmente Milton, yo lo creo poco probable. Yo lo creo poco probable por el respeto y la responsabilidad con la que asumen los jueces su su compromiso saben que es una decisión de la que pende un proceso político importante saben que es una decisión que es trascendental para el país y que en este momento tienen que llegar a acuerdos. Inclusive, si nosotros queremos mirar cuando la corte constitucional destituye al consejo de la judicatura porque no había acuerdos, bueno, la corte siendo coherente con sus decisiones, mutis mutandi, es decir, trayendo a colación esta reflexión de que están obligados a llegar a un acuerdo, pues efectivamente yo sí creo que máximo el día de mañana nosotros podríamos ya contar con una decisión a vida cuenta de esta seriedad y responsabilidad con la que deben actuar. Bien, vamos a estar pendientes seguramente. El plazo vencería mañana, ¿no es cierto? Pero no es fatal, es decir, pueden tomarse el tiempo que ellos finalmente crean que deben tomarse. Efectivamente, y este es otro punto, gracias Milton, para generar una opinión con conocimiento. Este no es uno de aquellos términos fatales. ¿Qué quiere decir esto? No hay una consecuencia jurídica establecida en la ley o en la Constitución de si no hay un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo probo? ¿Qué es lo transparente? ¿Qué se pronuncian dentro del término legal? Sí, pero si no se pronuncian, no existen dictámenes fictos ni no existen negativas tácitas. La Constitución, en el artículo 129, requiere un dictamen expreso de la Corte, admitiendo o inadmitiendo a trámite el juicio político.